Las compras se imponen este lunes en el IBEX 35 y en Europa después de que el conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina no haya escalado más de momento. Según explican los expertos, los mercados continúan muy pendientes de los movimientos de Israel en la zona ya que podría inducir más incertidumbre en el mercado. Dentro del IBEX han destacado las alzas en los bancos ya que Citi aconseja comprar Bank Inter, CaixaBank y Unicaja antes de sus resultados. En el lado negativo, Roby ha sido el valor más bajista después de que Pfizer haya recortado de manera importante su previsión anual de ganancias, lo que está provocando presión bajista en todo el sector farmacéutico. En cuanto a los datos, hoy ha habido pocas referencias destacadas. A lo largo de la semana se conocerán más resultados empresariales a uno y a otro lado del charco. Mañana, por ejemplo, anuncian cifras Goldman Sachs y Bank of America, mientras que el miércoles lo harán Morgan Stanley, Tesla y Netflix. El jueves empieza la temporada de resultados en España con Bank Inter. En el ámbito macro, el miércoles se anuncia el PIB de China. Gracias por ver el video.